Hola, bienvenido a más un podcast con Dudu. En el episodio de hoy tenemos el placer de tener con nosotros al Freddy Vareiro, el más conocido como Zorro Vareiro. Así que, Freddy, realmente muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que nuestro gran amigo Herminio Miranda también ayudó para que vos puedas venir junto a nosotros. La verdad que es un placer tenerte acá, hablar un poco de tu trayectoria. Y hablar de fútbol, ¿verdad? Del deporte en sí, lo que nosotros siempre nos dedicamos. Así que, Freddy, bienvenido. Dudu, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo. Y, bueno, estamos aquí dispuestos a contar anécdotas, a hablar de fútbol, que es lo que siempre nos apasiona y nos gusta mucho. Bueno, Freddy, muchísimas gracias, en serio. Realmente, Freddy, yo siempre empiezo a hablar del inicio de todo lo que es la vida de un jugador. ¿Verdad? De lo que es su infancia, de cómo llegaste al fútbol, dónde debutaste, dónde hiciste tu formativa. Así que, te quiero escuchar un poco, Freddy. Y sí, la verdad que es como una novela sería contar de cómo llegué a jugar al fútbol. Pero yo soy de Itagua, de la ciudad de Itagua. Y empecé jugando en la escuela de fútbol del club Olimpia Itagua a los 8 años, hasta los 10 años. Ya luego, a los 10 años, empecé a jugar en las divisiones inferiores, pero de la liga itagüeña. Prácticamente no hice inferiores en ningún club de primera. Jugué en la liga siempre, en la liga de mi ciudad, de Itagua, en donde ya a los 15 años pude debutar en un equipo de primera. Estuve en la selección de mi ciudad, en la selección itagüeña. Y ya de ahí se dio el tema mío en el fútbol a los 17 años jugando en la selección itagüeña. Luego, un breve paso por Argentina, en San Lorenzo de Almagro, en el año 2000. Y ya de ahí viniendo, ya era reconocido por haber jugado en varios equipos en la primera de la liga itagüeña. Y de ahí ya me vine al 12 de octubre en la categoría reserva, jugando algunos partidos y ya directamente al plantel profesional. Y siempre delantero, Frey. Famosas veces empieza atrás, se va subiendo, alguna revés, ¿verdad? Y también, anécdota de eso, muy lindo. Me olvidé, no te dije que en 6 meses estuve también teniendo 11 años más o menos. Fui al club colegiales en la escuela de fútbol y jugaba de lateral derecho. De lateral derecho jugaba. Y ya después, cuando empecé a jugar en las inferiores de la liga itagüeña, me pusieron ya, como bien decíamos antes, aquí el win-tata, el win-derecho. Porque éramos 3 delanteros, estaba el centro delantero. El número 11, que le llamaba el win por izquierda, el número 7. Yo que era muy peticito, muy bajito, jugaba de número 7. Jugaba de volante por velocidad. Y era rápido, era peticito. Después empecé a crecer un poco más. Era así como tipo pitón y más o menos era chiquitito. Y jugaba de como delantero por fuera, por derecha. Y ya después, cuando empecé a jugar en la primera, en el 12 de octubre, a partir de los 18 años, ya empecé a mantener la posición de delantero siempre. Perfecto. Y bueno, Freddy, ahí empezó entonces la trayectoria. Empezó en, yo te he anotado acá en 2001, en 2003, fue en 12 de octubre, ¿verdad? Desde el 2000. 2000, 2003. 2001. Sí, sí, en 2003, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién fue el entrenador que te hizo debutar ahí, Freddy? Y el entrenador que me hizo debutar es Jorge Guas, que es campeón de América con el Olimpia. Jorge Antonio Guas, un ex futbolista del Olimpia, un gran ex futbolista reconocido por el hincha del Olimpia. Él fue el que me hizo debutar, teniendo como asistente a José Domingo Riveros, que era el rival de él en la época que jugaban al fútbol. Jugaba en Cerro Corteño, los dos eran medios, que pegaban mucho. Y debuté con Jorge Guas. Ya, ya, bueno. Y he visto que 2003 en un traspaso a libertad, ¿verdad? 2003 a 2004. Obviamente que te he anotado acá una de las mayores historias que el Fútbol Paraguay ya hizo, que fue la medalha de plata, ¿verdad? Pero, justito en esa época, Freddy, contame un poco cómo fue ir a libertad, después, no sé si vos esperabas llegar tan lejos, ¿verdad? Ya en esa época, con la edad que tenías, en fin. No, la verdad que a mí me ayudó mucho haber jugado en el 2001. Fui a jugar el Mundial de Argentina, Mundial que quedamos entre los cuatro mejores. Venía de un equipo humilde, como lo es el 12 de octubre. ¿Qué categorías? El Mundial Sub-20. Sub-20 de Argentina, el 2001, donde Argentina fue campeón. Nosotros llegamos entre los cuatro mejores del mundo. Una estancia en lo máximo que ha llegado una selección paraguaya. El grupo de Sudáfrica, por ejemplo, un grupo histórico que llegó a cuartos de finales en las mayores, pero en la inferior, en la Sub-20. Nosotros habíamos llegado entre los cuatro mejores. Llegamos diezmados, llegamos con 13 jugadores habilitados para las semifinales. Argentina nos golea en la semifinal. Estaba Saviola, estaban todos los craig de Argentina. ¿Y acá? ¿Quién estaba contigo? Y nosotros era la camada que justamente ganamos la medalla de plata en Atenas 2004. Diego Barreto, Emilio Martínez, José de Vaca, Julio González Ferreira, Osvaldo Díaz. Éramos toda esa camada que luego fuimos a las Olimpiadas de Atenas también. Ya, ya. Y bueno, pero ahí ya te fuiste a Libertad, ¿verdad? En 2003, 2004 ya estabas en Libertad. O sea, que te fuiste a la Olimpiada ya siendo jugador Libertad. Sí, sí, se me pasó eso, pero sí, empecé en el 12. Ahí, estando en el 12, fui a jugar el Mundial del 2001, que me ayudó muchísimo. Ahí empecé a ser mucho más reconocido por jugar un Mundial, por haber llegado entre los cuatro mejores del mundo. De ahí jugamos dos años seguido la Copa Libertadores con el 12 de octubre. Algo histórico para la institución también, de estar jugando la UFI, el fútbol del interior, a subir a primera. Y en poco tiempo jugar dos Copas Libertadores ese día fueron algo extraordinario para la ciudad, para la institución. Y ahí me fue bien en la Copa, me vieron otros equipos grandes en nuestro país. Estuve a un paso de Irma Cerro, de Irma Olimpia. Pero luego fuimos campeón en el 2002, fuimos campeón en el clausura. El que más puntos tiene es como el torneo de ahora, que tenía más puntos. Imagínate, mucho más meritorio sin Liguilla. Ser campeones, llegamos para campeonar tres equipos. Cerro Porteño, Olimpia y 12 de octubre. Última fecha, llegamos puntos iguales con Olimpia nosotros. 12 de octubre con Olimpia. Y Libertad era el que llegaba un punto por debajo nuestro. Libertad jugó un partido un día antes, un sábado. Ganaron, fue dos puntos arriba nuestro. Y al día siguiente, el domingo, era partido en simultáneo, el partido de Olimpia con Luque. Y nosotros en Itagua jugamos contra Guaraní. De esa época, Pablito Jiménez, Valdo Díaz, Tomate Rodas, Mansur. Era un equipazo de Guaraní. Y estábamos pendientes nosotros del partido de ellos. Empezamos abajo, perdiendo 1-0, empatamos. Íbamos perdiendo 2-1. En el otro estadio seguían 0-0, 0-0, Luque Olimpia. Luego empatamos. Y ya a segundo tiempo, ya escuchamos que la gente festejó el gol. Luque le hizo un gol a Olimpia. Le empató 1-0 y a Olimpia. Silencio el estadio nuestro. Luego empató Luque 1-1. Y ya a los 43 del segundo tiempo, ya el tiempo se caía. Un temporal impresionante. Y Darío Verón, el gran Darío Verón, histórico jugador paraguayo también. En el minuto 43-44 del segundo tiempo, hace el gol de la victoria. El gol de cabeza. Ganamos 3-2. Y Olimpia terminó empatados. Y fuimos campeones. Es algo único de la institución. Un campeonato a punto corrido. Los que pienso yo, un equipo humilde. Muy pocos equipos consiguieron eso. Equipos humildes teniendo enfrente regales como Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní. Y como dijiste, salí de la UFI para lograr todo eso. Y salí de la UFI para lograr todo eso. Fuimos campeones. Y ya de ahí, después de ese campeonato, el año siguiente jugué la apertura. Y ahí ya se fijó en mi Olimpia, Libertad. Estaba a un paso de ir a la Olimpia. Luego entra Libertad ahí en el medio. Y hace las negociaciones con la gente del 12. Y en su momento era el presidente Horacio Cartes. Y bueno, me llevó a Libertad. Y ahí empezó todo. Freddy, 20 años tenía Freddy. Imaginar. Cuando. O sea, 19 para 20 teníamos menos 12. Sí, sí. ¿Será? A los 18 años creo que los 18, 19. Y en esa época que era un poco más difícil. Era más difícil porque me ayudó mucho el tema de ir al Mundial. La selección. Me ayudó mucho la selección de juveniles. Y bueno, también yo ponía mi parte. El sacrificio, el esfuerzo siempre que me caracterizó. Y me ayudó mucho eso. Y luego fui a Libertad en donde ya, como estabas hablando, en el 2004 fuimos al Preolímpico. Primeramente Chile. En donde teníamos que haberle dejado a uno de los grandes del continente para ir a esa Olimpiada. Solo dos representantes de Sudamérica iban. Y le dejamos fuera a Brasil. De los fenómenos también. De Maicon, Dudu, Alex. Rómez, el arquero. Creo que Robinho no estaba en ese Proolímpico. Estaba Luis Fabiano. Estaba Adriano. Estaban todos esos monstruos. Maicon. Que eran. Tenían un equipazo. Y llegamos a la última fecha del hexagonal. Y ellos con un empate llegan a las Olimpiadas. Nosotros teníamos que ganar. Y ganamos 1 a 0. Con un gol de José de Vaca y fuimos a las Olimpiadas. Qué interesante. Y bueno, Freddy. Después de, como vos dirás, ya dejar a Brasil afuera. Realmente, ¿cuál era la sensación para llegar a Atenas 2004? ¿Qué ustedes sentían? ¿Sentían que podían realmente llegar a la final? Porque venían en una trayectoria ya buena, ¿no? Del Sub-20 mundial. Llegar entre los cuatro. Tipo, la positividad y la confianza ya estaban buenas ya para Atenas. Aunque, no sé, hoy por ejemplo, analizar. Realmente fue uno de los mayores méritos que la Selección Paraguaya ya tuvo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchos por ahí no les dan el valor. Pero nosotros sabemos lo difícil que es. Es la única medalla olímpica en la historia de nuestro deporte. No solamente el fútbol. En ninguna otra modalidad. En ningún otro deporte. Paraguay nunca ha ganado una medalla olímpica. Y a medida que pasan los años, nos juntamos. Nos juntamos siempre en la fecha que fue el 28 de agosto del 2004. Que jugamos el último partido. En donde fue algo histórico. Algo único. Y lo hablábamos con el entrenador. Lo hablábamos con los compañeros que en su momento no dimensionamos mucho. Pero ahora a medida que pasan los años, uno le da mucho más valor. Y bueno, fue algo histórico para nuestro deporte. Y fue una de las mayores alegrías que he pasado atrás del fútbol. Algo muy lindo. Aparte de un grupo extraordinario de excelentes personas. Era prácticamente una familia. Uno siempre sabe que hay veces que puedes tener un gran equipo. Un gran plantel de nombres. Pero si no hay una unidad de grupo. Hay veces que se complica mucho conseguir cosas. Nosotros teníamos eso. Armamos una familia. Teníamos un grupo muy unido. Y pienso que fue eso lo que nos hizo llevar a conseguir una medalla olímpica. Que es algo único para nosotros. Porque de hecho que te iba a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo fue toda la campaña ahí en el día a día? Partido tras partido. Cuando ustedes ya se dieron cuenta que pudieron realmente conseguir una medalla. ¿Cómo fue eso, Frey? Esa sensación de vivenciar eso. Primeramente retroceder un poco y ir al preolímpico otra vez. Porque llegamos al hexagonal final. Y como te dije, estando Argentina, Brasil con todas sus figuras, todos sus monstruos. Entramos. El último partido a Chile que en la fase de grupos nos había ganado. Que eran los locales. Que eran candidatos también a ganar un cupo para las olimpiadas. En el primer partido le ganamos a ellos en la liguilla, en el hexagonal. Luego Argentina sí nos ganó. Pero bueno, así fue. Y el último partido íbamos contra Brasil. Y antes del partido, antes de ingresar, hablábamos con el maestro, con el profesor Jara Zayer. Y nos dijo, siendo sinceros, muchachos, pase lo que pase. Está muy difícil, está complicado. Teniendo los monstruos enfrente Brasil, toda su figura. Que estaba orgulloso del plantel. Que pase lo que pase para él. Y ahí íbamos a ser unos olímpicos, unos campeones. Era muy difícil. Pero nosotros teníamos en la cabeza que podíamos, había un porcentaje en el fútbol. Siempre hay que entrar a jugar. Pero viendo las figuras que tenían, los monstruos que teníamos enfrente. Se veía un poco difícil. Entramos, hicimos un gol tempranero. Y prácticamente a lo Paraguay. Diego Barreto habrá sido uno de los partidos donde más pelotas sacó. Siempre yo le cargo, muy amigos míos, un partido en donde fue figura, figura. Todas las pelotas que tapó, los palos, travesaños. Se cansaron de fallar frente al arco. Y de Diego de parar pelotas. Y con 1-0 ganamos. Fue algo histórico, impresionante. O sea, irse ya fue un... Y ahí ya fue algo impresionante lo que logramos. Y ya para ir a las Olimpiadas sabíamos que no todos íbamos a ir. Porque éramos un plantel de 23 jugadores en el Pro Olímpico. Y en las Olimpiadas iban solo 18. Con el plus de que podían ir, tenían que ir 3 jugadores mayores. 3 jugadores mayores que pasaban la edad. Y en ese momento fueron el Colorado Gamarra, que era capitán de la selección mayor. Julio Enciso y Pepe Cardoso, que era el goleador histórico en ese momento de la selección. Que era la columna vertebral. Un central, un medio, un delantero. Y ahí se acortaba mucho. Ya perdió la esperanza porque eran de 23, nos reducíamos 18. Y menos 3 más, serían 15 los que iban de esos 23. Y ahí yo pienso que el profesor seguro que pensó mucho. Hay muchos que se merecían estar. Pero bueno, tenía que decidirse por 18. Y fuimos los 18. Y bueno, pero siempre tenemos un grupo en donde participamos todos. Los preolímpicos y los olímpicos. Donde armamos una familia, un grupo maravilloso. Así como te dije, hasta hoy en día seguimos juntándonos. Tenemos nuestro grupo y cada vez que llega esa fecha histórica. Siempre nos juntamos a conversar y acordarnos de tantas anécdotas. También de tanto el preolímpico como de las olimpiadas. Y ahí hay momentos que del último partido o algo así. ¿Qué será que pasó ahí, Frey? Contame un poco algunas cosas que usted llegara a eliminar aquí en la semifinal. Y nosotros, bueno, si me acuerdo todo, empezamos el primer partido. Si no me equivoco, perdimos. No me viene tan bien cómo fue. Pero con Italia jugábamos el último partido, la fase regular. Y teníamos que ganar a Italia también. Y le ganamos 1 a 0. Un centro de Aureliano Torres. Yo metí un gol de cabeza. Ganamos 1 a 0. Y clasificamos a cuarto de final. En donde eliminamos a Irán, si no me equivoco. Eliminó a Irán. Y no sé si por ahí tenés los datos. Lo voy a tratar de buscar acá. Y llegamos a la final con Argentina, que también era el otro cupo de Sudamérica. Imagínate, fuimos dos de Sudamérica y llegamos a la final. Y Argentina terminó esas olimpiadas sin encajar un solo gol. Con la valla invicta. Un equipazo de Argentina. Sin un gol en contra terminó esas olimpiadas. Fue campeón. Y nos ganaron 1 a 0 la final con un gol de Tevez. Y ahí ya también fue la imaginación. ¿Qué sentí en el momento, Fred? Yo conozco mucho a Felipe Jiménez, ¿verdad? Hablo mucho con él de esa época. Le pregunté, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue vivenciar eso? Porque a veces parece que los jóvenes hoy en día no mencionan la importancia que fue esa época. Que fue también el Mundial 2010, ¿verdad? Felipe, no sé. Ahora no me viene si Felipe estuvo en esas olimpiadas o no. En el periodo olímpico sí estuvo. Estoy seguro. Pero en las olimpiadas, por izquierda me acuerdo que estaban Aureliano Torres y estaba Celso Esquivel, que estaba en San Lorenzo Almagro. Es por eso que ahora no acuerdo si Felipe estuvo en las olimpiadas o no. Yo creo que estuvo en el preolímpico y él jugó el Mundial 2001 también. El Mundial jugó y jugó el preolímpico, pero creo que en las olimpiadas creo que Felipe no estuvo. Si no me equivoco, Felipe no fue el... Voy a tratar de encontrar acá, que sale tanta información que me salta acá. Bueno, pero en fin, y después de haber ganado la medalla de plata, ¿cómo fue volver al país? ¿Cómo fue eso? ¿Te mencionabas realmente lo que lograron ahí? Y en su momento fue algo maravilloso. Llegamos acá, se paralizó prácticamente el país. Para ver las finales era de madrugada en Atenas, no sé cuántas horas más son. Y acá jugábamos, creo que eran las 2 de la mañana, horario paraguayo, que estábamos jugando allá. Y trasnocharon todos, en vez de todo con quien hablo, familiares, amigos, todos se despertaron a mirar el partido y la final. Las semifinales también. Y regresamos como prácticamente ídolos. Nos dieron un reconocimiento impresionante. Llegamos al Estadio Defensor del Chaco, recibimiento. Fuimos primeramente junto al Presidente de la República. Luego pasamos al Estadio Defensor del Chaco, Estadio Lleno. Mucha gente que fue a recibirnos. Eso es algo lindo, único, que son los que a uno le queda. Es lo que el fútbol te da. Somos bendecidos, siempre digo, por estar en esta profesión. Hay veces que es un poco ingrato, porque nosotros estamos muy metidos en esto. Sufrimos atrás del fútbol, la familia sufre atrás de eso. Pero también es lo que nos da mucha alegría. Y bueno, esas fueron partes de la alegría más linda que me tocó hoy. Acá yo he visto, parece que no se fue Felipe. No estaba en los 18, ¿verdad? En el Preolímpico seguro le estaba. En el Preolímpico sí estuvo. Bueno, y Freddy, veo la Copa América también, veo anotado acá. Sí, Copa América 2004. Sí, 2004. Y ahí fue que fue la base prácticamente de los que iban a ir a las Olimpiadas. Porque fuimos con una Copa América juvenil prácticamente. Ahí fueron unos cuantos más mayores, pero era prácticamente la base que iba a ir a las Olimpiadas. Jugábamos en Perú, fue esa Copa América. En Perú y era la base que iba a ir a las Olimpiadas. Perfecto, Freddy. Bueno, veo que tú viste después de Atenas, obviamente, ya con todo lo que lograste, ¿verdad? Viste que tenés muchos goles acá en la Libertadores, Freddy. Me salta todo acá. ¿Cuántos goles tenés en tu carrera, Freddy? No, vos sabés que no contabilizo, pero en mi carrera, más o menos 200 goles a nivel profesional. Porque en Paraguay, 110 goles en el torneo local, luego de Copa. En México, en un año, en León, metí 30 goles. Fue muy bien en Rusia, hice goles. Y en Tecos metí, en otro equipo que estuve en México, metí prácticamente más o menos 200 goles a nivel profesional. Pero no contabilizo, la verdad, no llevo esa cuenta. Del torneo local de acá, Paraguay, sí. Quedé con 110 goles. Pero aparte de la Copa Libertadores, que son aparte, y sudamericana. Y luego lo del ruso. En Selección Paraguaya tenés goles. En Selección Paraguaya también tengo, sí. Acá salta todo. Bueno, Freddy, contame un poco cómo fue ir a Rusia, ¿verdad? O sea, primera experiencia, llegamos que afuera, un idioma totalmente diferente. Y en esa época, encima, no había redes sociales. ¿Cómo fue eso? Joven era encima. No, es algo también. Fue una decisión muy difícil. Muy difícil porque en ese momento yo estaba en libertad. Venía jugando las eliminatorias para Alemania 2006. Estaba en libertad. Y Horacio Carter era el presidente y me había dicho para aguantar un poco más. Porque si es que estaba en Paraguay, iba a llegar al Mundial 2006. Y si iba a Rusia, prácticamente iba a estar perdido en la Selección. Que era un fútbol que acá no llegaba mucho. Un fútbol que no era visto. Un fútbol no muy competitivo. Y me había dicho que me iba a mejorar el salario. Muy buen salario. Me dijo que me quede, que aguante hasta el 2006. Y fue una decisión muy difícil porque lo tomé con la familia. Lo hablé con mi padre en aquel momento, con mis hermanos. Y fuimos a hablar con él y le pedimos prácticamente, por favor, que me deje ir. Porque el fútbol hay veces que uno no sabe qué puede pasar el día de mañana. Era una oportunidad muy linda. Una oportunidad que en lo económico iba a ser algo diferente de lo que es acá en el medio. Y la verdad que fue algo, fue una de las decisiones difíciles que tomé también. Pero uno pensando en el futuro de la familia, pensando en uno. Le había pedido que nos deje ir, que me deje ir. Y me aceptó. Me dijo que iba a ser así, que iba a estar perdido en la Selección. Y le dije que sí. Sabía que me ponía que iba a estar perdido en la Selección. Pero una oportunidad que mi familia, que le iba a venir bien. Y fui ahí, pero también pensando siempre. Pensando a ver que era otro clima, otro idioma, otra cultura. Era prácticamente otro mundo. ¿Cómo fue llegar ahí, Freddy? Porque en 2005, 2006 estuviste ahí. Estuve en 2005, 2006. ¿Dos temporadas? O sea, aprendiste ruso ahí seguro. Sí, sí. Hablo un poco en ese momento. El escuchar, el compartir. CTP, así como el guaranío que está acá. Pero yo tenía un diccionario ruso-español. Aparte teníamos el traductor que también le pedía que me ayude, que me diga sí. Y lo de la cancha aprendes rápido porque estás escuchando día a día. Más rápido, a la derecha, a la izquierda, dale, salimos. Todo lo de la cancha te aprendes rápido porque es algo que te escuchas todos los días y te aprendes rápido. Pues hablar con ellos fluidamente es muy difícil. Es una anécdota llegando ahí porque cambia todo. Comida, vestuario, forma de entrenar. Es otro, es otro. Aparte la gente rusa es muy fría. No es acá como los paraguayos, los sudamericanos que compartimos, hacemos un asado. Los sudamericanos llegamos, deseamos buenos días en su idioma. Buenos días. Ni los dientes te mostraban ellos. Ellos nunca bromeaban, nunca se reían, nunca decían vamos a convertir en un asado. Lo bueno era que estábamos varios sudamericanos. ¿Quién está contigo, Freddy? Estaba con el Rolf y Montenegro, Nicolás Pavlovich, que luego vinieron acá a Paraguay a jugar porque justo en Libertad hubo, abrió ese mercado. Cuando yo fui allá, gente de Libertad conoció a mucha gente de Sudamérica y en su momento vino el Cholo Iñazú. Que el Cholo fue prácticamente un trueque para que yo vaya. Ya yo fui a Rusia y el Cholo, estuve con él en la pretemporada y el Cholo se vino a Libertad en ese torneo. Ahí lo conocí a Martín Hidalgo, el peruano. Sí, jugó en Libertad. Y fue ese año, 2005, que vino para Libertad. Estaba Varijo, el chip y Varijo argentino. Estaba Rolf y Montenegro. Estaba Martín Hidalgo. ¿Había brasileiro ahí? Sí, había brasileiro. Jeder, Antonio Jeder, que jugó en Brasil, jugó en Flamengo. Creo que jugó en otro equipo. Sí, sí, sí. Luego ahí jugó en el CSK. Estaba Jan, otro. Había dos Jan, uno que jugó en Flamengo. Un atacante chico que era muy conocido en Brasil. Y el otro Jan no era muy conocido. Porque de Brasil, vos sabés que hay cantidad de jugadores que no juegan en Brasil, pero van en otro equipo, en otro país y son figuras. Pero me tocó mucho de compañeros. Me tocó cuatro brasileros. Luego estaba Marcelo Delgado, el cabezal delgado, en la selección uruguaya. A veces se van, se naturalizan allá y se quedan nomás allá. Sí, sí, sí. Lo bueno era que estábamos los sudamericanos, hacíamos asado, nos juntábamos. Porque si va a depender con los rusos era... ¿Pero vos viajaste solo? Yo fui con mi señora. Yo me casé para irme, fui con mi señora y fue un hermano mío. Y luego fue mi cuñada y estuve ahí con gente. Pero con mi señora ya fui para allá. Sí, sí, sí. Y bueno, Fray, veo que volviste en 2007 a Libertad. Al final volviste y el mundial no se pudo. No, no, no. Porque justamente fue eso. El primer año me costó un poco adaptarme al fútbol, al idioma, al clima. Costó un poquito. Pero sí jugué prácticamente casi todos los partidos. Jugué el 70% de los partidos jugué. Y ya en el segundo año tuve... Firmé tres años en Rusia. En el segundo año ya faltando seis, siete fechas para terminar el torneo tuve una lesión. Una lesión un poquito delicadito que no... El tema de fisioterapia era muy complicado allá en ese momento. No teníamos los aparatos necesarios. Era una institución enorme. La infraestructura, el pago, todo. Pero en tema médico dejaba mucho que desear en aquel entonces. Y entonces no pude recuperarme. Una anécdota también que tuve un desgarre muy grande en el muslo. Y me hicieron un tratamiento con sanguijuelas. Sin aparatos, sin nada, con sanguijuelas para sacarme todo lo que venía. Me hice dos sesiones. Y luego le digo a mi representante, le digo, no, no me hago más. Me voy a Sudamérica a hacerme un tratamiento. Yo me quiero ir a Cali. Y fue eso lo que me decidió a regresar acá. De hecho, no terminé ese año. Fue en noviembre más o menos que tuve esa lesión. Y me quedaba un año más. Y por el tema de fisioterapia, por el tema médico, tratamientos, tomé la decisión de venir y otra vez me trajo libertad para venir a hacer mi tratamiento acá. Hizo un préstamo por seis meses que pagó un buen dinero, otra vez libertad para que yo venga seis meses en el 2007. Y ahí que llegamos también a semifinales, creo, contra Boca, que nos ganas. Y ahí vine para hacer dupla con Rodrigo López y no jugué mucho porque no llegué a recuperarme al 100% de mi lesión. Estaba como que iba, sentía la lesión. Eso fue en el 2007 y me costó mucho. Esa fue la mejor campaña en libertad, ¿no? Porque no creo que llegó a la final. No, no, a la final no, pero creo que semifinal fue dos veces, dos años, creo. Ese fue, no sé si fue cuartos o semifinal, que Boca nos elimina. Acá Riquelme, Palacio, Obaldito Martínez metió un gol en La Bomonera, empatamos 1-1 y acá perdimos 2-0. Y ahí me costó mucho jugar esa Copa Libertadores. Y no me recuperé y ahí toda una historia. Y ahí hablé con Horacio, me dijo que no pude rendir y sí, es verdad, no pude rendir. Y ahí salí, fui a hacer un, el representante mío me habló en ese momento para ir a hacer un tratamiento en Argentina. Fui ahí a hacer un mes prácticamente intenso todos los días. Y ahí surgió la posibilidad, como el representante que me llevó, era muy amigo del director deportivo de Rusia. Hacía, eran muy amigos. Le dije qué posibilidad había de salir, porque yo tenía que regresar a Rusia. Tenía un año más de contrato. Y no quería más volver. Y yo no quería más regresar. Y me dijo esto, firmamos algo, yo te voy a conseguir el salario que vos estás ganando en Rusia. Pero me vas a firmar que yo libero tu paz y yo soy el dueño de tu paz. Voy a negociar. Y de cabeza le firmé. Y ahí fue que fui a hacer el tratamiento y ahí me llevó para México. Eso te voy a preguntar. León de México fue el primero. Y en realidad un grupo me compró a mí. El grupo Pegasus en ese momento que era dueño de dos equipos. Del Atlante que estaba en primera y del León que estaba en segunda. Y el Atlante estaba en Cancún. Y ya tenía lleno su cupo de extranjeros. Yo estuve con el Atlante entrenando y tenía el cupo de cinco extranjeros. Y surgió la posibilidad. Me preguntan si quería ir a jugar en la segunda. León, vi la historia. León un equipo con mucha historia. Mucha gente. Una plaza impresionante en México. Y ahí fue que me decidí y fui ahí a León. En la segunda jugué el 2007. Digamos el segundo semestre del 2007 y primer semestre del 2008. Un año. Y ahí fue que en ese año fuimos campeones. Yo fui goleador del torneo. Pero en el ascenso perdimos. Un solo equipo subía a primera. Y ahí me fue muy bien. Los dos delanteros estuvimos muy bien. Pero fuimos campeones. Pero jugamos con el campeón del otro torneo. Y perdimos el ascenso. Y ahí fue que ya me vieron otros equipos. Y en el mercado de pases de ahí. Me compró un equipo de Guadalajara. Tecos. Tecos, ¿verdad? Sí, tecos. Ahí jugaste 2008. Acá no tengo más acá. 2009, 2010. Sí, 2008, 2009, 2010. Es verdad. O sea, ¿te gustó México entonces, Freddy? ¿Cómo va a estar ahí? Impresente. El fútbol mexicano. Y siempre hablo hasta hoy en día con mi señora también de eso. ¿En qué ciudad era? En León estuve primeramente. En León. Estado de Guanajuato. Pero ahí fue un año maravilloso. Un año hermoso. Que tenemos recuerdos donde nunca antes vivimos. Algo tan lindo como fue el cariño que tuve de la gente. Si es que éramos campeón. Si es que ascendíamos íbamos a quedar ahí como marcado para la historia de la institución. Pero lastimosamente el ascenso lo perdimos. Y es por eso que no pude continuar ahí. Y fui a un equipo de primeras. Pero León, una ciudad hermosa, maravillosa. Muy futbolera, como dicen ellos. Muchos paraguayos pasaron por ese equipo. Y de ahí fui a Guadalajara. Otra ciudad impresionante. Ahí sí. En Fútbol mexicano hay mucha gente apasionada. Y yo veo llena la cancha. O sea, 30, 40 mil personas. Ahí es normal. Ahí no. Sí, son fanáticos. Y yo te digo que en León, que estaba en segunda. Que estaba en la intermedia, digamos, acá. Llenaba en Liguilla. Llenaba todos los partidos del estadio. 40 mil personas todos los partidos. Una locura. Muchos goles y te difrayé. Y en León, sí. 30 goles hice en un año. Me fue muy bien. Pero lastimosamente quedó marcado porque no pudimos ascender. Si ascendíamos iba a ser otra historia. ¿Y qué tal en Tecos? ¿Cómo? ¿Tres años tú viste ahí? Y en Tecos. ¿Te viste muchos goles también ahí? En Tecos hice sí. Unos cuantitos goles también. Ahí estuve. Nueve goles acá en 2010. Ocho goles en 2009. Tengo anotado acá nomás, ¿verdad? No sé si está bien. Pero bueno. Básicamente en 2017 dijiste, ¿verdad? Fin de 2017, 2008, 2009, 2010. Ahí volviste. Bueno, después de México viniste a Paraguay otra vez. Vine a Cerro. Un año. 2011. Sí, 2011. Sí, 2011 me vine a Cerro. Y vine como préstamo. Porque seguía teniendo contrato con el equipo de México. Y ahí hubo una conversación. Donde Zapag era el presidente ya en ese momento. Y me habló de la posibilidad. Y me vine para Cerro en el 2011. En donde no salimos campeones. Pero el primer semestre llegamos a semifinales de Copa. Que nos elimina Santos de Neymar. Que ellos fueron los campeones. Hasta semifinal llegamos. Donde Cerro... Hasta esa instancia llegamos. Nosotros llegamos. Impresionante la gente. Pasé un año maravilloso. Me trataron de la mejor manera en Cerro. Teníamos un gran equipo. Un gran equipo. Pero justamente nos enfrentamos en la semifinal al Santos de Neymar. Que tenían un equipazo también. ¿Y cómo fue ese ahí, Freddy? Porque realmente quedó ese... No sé. Yo hablo con muchos de los artistas hoy. Y dicen... Ese era nuestro año. Nosotros... Estuvimos a punto, básicamente. En el fútbol, como dicen los argentinos, con el diario de lunes es fácil. Nosotros hicimos una campaña impresionante. Para clasificar. Teníamos que ir a ganar la última fecha a Colo Colo. En Chile le ganamos 3 a 2. Dos goles de Favro. Uno de Iván Píriz. Y clasificamos. Hicimos una campaña extraordinaria. Y en semifinal justo nos enfrentamos a un equipo que tenía un equipazo. El Neymar en su mejor momento. Un equipazo traía a Santos. Y allá fuimos a perder 1 a 0. Y acá empatamos 3 a 3. Y quedó en la final con Peñarol. Y fue campeón de Santos. Pero te digo que fue un año muy lindo también, 2011. Porque volvía prácticamente en el segundo semestre a retomar un nivel que hacía rato. Que no tenía. No volía agarrar. Porque en el clausura fui goleador del torneo. Pero perdimos también en las últimas fechas junto con Olimpia. Íbamos mano a mano en las últimas 5 fechas. Y se definió en la última fecha. Iba un punto arriba nuestro. Y en la penúltima fecha fue el tan hablado el penal que cobran fuera del área a favor de Olimpia contra Tacuare. Si es que empataban ese partido, nosotros ganamos 3 a 0. Creo que ganamos en nuestra cancha. Le íbamos a pasar por un punto. Pero ahí al final Olimpia hace un gol de último minuto. Centro de Ariosa, gol de Nájera creo. En el Betega y ganaron. Y ya llegamos para el último partido. Ya desmotivados. Seguían manteniendo algún punto de ventaja. Pero ya ellos tenían el rival Rubio Ñu y nosotros Sol de América. Y de todas maneras, como te digo, nosotros en el penúltimo partido llegamos ya. Estábamos pendientes de eso y al último minuto mete Olimpia. Y ahí se nos vino abajo la ilusión de ser campeones. Y ya en la última fecha nosotros no ganamos. Como te dije, ya veníamos ya desmotivados. Pero empatamos 2 a 2 y Olimpia gana en el Defensores con un gol de Maxi Gancucci. 2 a 1 creo que ganaron. A Rubio Ñu y fueron campeones. Pero ese año fue muy lindo porque el primer semestre llegamos a semifinal con Cerro de Copa. Y segundo semestre fuimos vicecampeones. Pero me tocó ser goleador del campeonato. Volví a agarrar un nivel muy bueno y ahí regresé a México. ¿Volviste a...? Volví a mi equipo, estudiantes tecos. ¿Tenía el contrato con ellos? Sí, tenía el contrato con ellos. Regresé 6 meses y ya luego vine a la Olimpia. Ahí quiero empezar a hablar ahora. ¿Te gustó realmente de México? ¿Volviste a cumplir el contrato? Mucha gente habla. Estuviste ya entrevistado también que hablaron bien de México. ¿Pero cómo fue esa llegada a Olimpia? Después de haber pasado por Libertad, por Cerro, ¿verdad? Jugaste a Libertadores por 12, en fin. En 2012, de la apertura, ¿veniste entonces a Olimpia? No, vine para la clausura. En 2011 estuve en Cerro un año y regresé 6 meses a México. Fue el primer semestre del 2012. Y ya para el segundo semestre, Recanate, me trae el presidente un personaje, un gran señor, que yo le agradezco a él porque hizo de todo. Aparte de lo mediático que es, todo lo que hizo para traerme. Aparte, si escucha, con mentira me hizo la presentación que yo ni me imaginaba que iba a ser así. Si entraba en YouTube a ver mi presentación, es un cago de risa. ¿Qué pasa eso? Porque me había dicho, estaba a punto de arreglar con Cerro otra vez, a punto. Porque Cerro iba a regresar y luego entra Recanate en el camino, hablo con mi hermano. Yo prácticamente, escuchando a mi hermano, a mi representante, y le llama ahí Recanate y le dice, le quiero a Frey, le quiero. Le dice, estamos hablando con otra gente. No, le quiero. Vení acá, vamos a hablar. Pero eso no quiero escuchar. Vení acá, decime cuánto quiere, cuánto. Y vení y firmamos ahora. Así de loco y el personaje era Recanate. Y le dijo, no me interesa quién le quiera. Vení acá, le traemos al ime. Dice, pero estábamos así. No, vení y firmamos ahora. Decime cuánto quiere ganar y que venga acá. Y fuimos. ¿Te fuiste con tu hermano? Sí, fue él primero con él a reunirse. Yo preferiría mantenerme ahí. Que haga su trabajo representante. Porque estábamos hablando con otros equipos también. Y por respeto, yo no podía ir a presentarme a otro. Claro, claro. Y ahí habló. Me da un acuerdo. Me dice, está esto. Y ahí fuimos. Y la presentación fue un show. Porque le iban a traer al Goyo Pérez, un uruguayo. Y me dice, mira, Freddy. Le vamos a presentar al entrenador. Yo quiero presentarle. Quiero que esté también ahí para presentar. Y fue una mentira. ¿Sí? Que Goyo iba a venir. Pues fue una presentación para presentarme a mí. Lleno de periodistas. Ves que yo acababa de salir de Cerro 2011. Un año antes estuve ahí. Y fue un show. Y entra a mirar la presentación lo que fue. Fue un cago de risa. Pero sí, yo le agradezco. Porque él abrió las puertas para que venga a Olimpia. En donde al principio me sentí un poco incómodo. Por la presentación. Por todo lo que fue ahí. Pero luego pasé años maravilloso también. Y le conocí a grandes personas. Y estando ahí, uno no es tan buena persona. Algunos buenas personas. Otros no, como Herminio. Que no es tanto. Pero no, por ahí uno sí le agradezco. Cuando hoy en día reganás de lo loco que es. Llegó en 2013. Y yo llegué en el 2012 en el clausura. Y 2013 en la apertura. Y bueno, después de toda esa historia. La campaña histórica era el 2013, ¿verdad, Frey? Yo ya estaba por Paraguay. Y acompañé bien. Realmente quedó. Hasta hoy todos los olimpistas dicen que. No sé. Un porciento. Un pasito. Alguito. Poca cosa quedó. Pero yo conozco bien a él. Me hablé mucho con él de la época. Obviamente que por todo lo que pasaron a la campaña. Que hay que. Parece que usted no es clasificada. Y una clasificada, ¿verdad? Al final clasificaron de última. Y al final llegaron a la final. Contra Mineros de Ronaldinho, Gaucho. ¿Cómo fue todo ese año ahí, Frey? Y bueno. Esa copa es algo que. Yo pienso que es para escribir un libro. De esa copa como llegamos. No sé. No fue por minutos. Por poco. Pero por ahí está bien. Por este medio que muchos sepan también. Y en su momento. El presidente Marco Trovato había dicho. En su momento. Que. Mis respetos a este grupo. A este plantel. Porque llegamos. Y la situación. No era nada buena. Eso es de público conocimiento. Que la Olimpia no estaba atravesando. Un momento bueno en lo económico. Fueron tiempos difíciles. De deudas de salario. De la institución. No tenía las comodidades necesarias para. De afuera uno ve a la Olimpia gigante. Tricampeón de América. Campo del mundo. Tantas glorias. Tantos títulos. Y en esa copa. Ese 2013. Nosotros armamos un grupo impresionante. Grupo maravilloso. Otro de los grupos. Otro de los mejores grupos. Que me tocó en mi carrera. Estando mal la situación. En lo económico Olimpia. Estaba mal. Mal. Llegábamos a los entrenamientos. Se había viralizado. Se había filtrado fotos. De lo que era la pretemporada. Lo que hicimos. Armamos una carpa gigante ahí. El profesor Almeida. Eberugo. Con su cuerpo técnico. No teníamos. Los aparatos. Acorde. De lo que era la institución. Teníamos pesas. Mancuernas. Arrumbrados. Que se caían a pedazos. No teníamos camilla. No teníamos ultrasonido. No teníamos muchas cosas. El vestuario. Tenía agujeros. Invierno. No teníamos agua caliente. Era. Tenía que vivir. Tenía que estar. Mucho desafío pasar ahí. Tenía que estar adentro. Para saber lo que era. Yo por ejemplo. Eso digo. En ese año. En ese año. Para comparar. Que yo venía. De jugar el 2011 en Cerro. Luego fui seis meses a México. Y me regresé 2012. 2013 a Olimpia. El tema de infraestructura. Era abismal. La diferencia. Ya Cerro en esa época. Traía una linda concentración. Un lindo. Lindo gimnasio. Una infraestructura muy linda. Y venir a Olimpia. Y encontrar que. Que estaba desordenado. Desorganizado. De. 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 Uno de afuera. Dice Olimpia. Y buen tras. Y la instalación. En la Villa Olimpia. Era. Era como un. Un equipo de. De barrio. Digamos. No podía entregar. Por comparar. Sí. No. La institución siempre fue gigante. Una institución de Olimpia. Pero uno que estuvo adentro. Puede decir. Lo que vivimos ese año. Eh. Compañeros. Que empezaron. A hacer. A juntar. A decir. Podemos donar un ultrasonido. Una camilla. Un grupo maravilloso. Que. Que inició todo el tanque Ferreira. Que empezó a decir eso. Chano. Un gran capitán. Que me tocó. Acá. Que está presente con Herminio. Hicimos un grupo maravilloso. Eduardo Aranda. Pitoni. Todos los muchachos. Los extranjeros que estaban. Y fuimos a jugar. Un partido. Contra. Defensor. Que era. Prácticamente. Para ingresar. A la fase de grupos. Fuimos a jugar. Contra. Defensor. Y prácticamente. No fueron directivos. Con nosotros. Y otra. De las intimidades. Digamos eso. Que íbamos a viajar. Con ropa. De particular. Íbamos a estar jugando. Un partido. De Copa Libertadores. Y ahí lo hablábamos. Con varios compañeros. Y dijimos que. Un equipo con tanta historia. Un equipo como limpia. Tan grande. No podía ir. Todo de particular. Todo disparejo. Todo desigual. Teníamos que tener. Por lo menos. Algo que nos. Identifique. Que nos identifique. Como lo limpia. Una remera. Con el escudo. Pero estuvimos a punto de ir. Así. Imagínate. De ser visto. Por. Y. Olimpia. Iba llegando a jugar. Un partido de copa. Y. Estuvimos ahí. Fuimos así. Empatamos. Empatamos. Allá. Cero a cero. Acá vinimos. Te fijás. Y la gente que había. En el segundo partido acá. Habían cuatro mil. Cinco mil personas. Le ganamos a cada defensor. Y entramos en la fase de grupo. Primer partido. Fuimos a perder. Contra Newell. En Argentina. Luego fuimos a ganar. En Chile. A la U de Chile. Con un gol de Richard Ortiz. Ahí empezó. De a poquito. La gente empezó a entusiasmarse. Pero cuando empezamos. Ni el más optimista. Olimpista. Iba a dar. Que. Que. Ese plantel. Iba a llegar a una final. O iba a pelear. La copa libertadores. Y fuimos así. Armando un grupo maravilloso. Partido tras partido. Pasando por dificultad. Y famoso. Pasando muchísimas cosas. Que uno que estuvo adentro. Nada más lo puede decir. El cuerpo técnico. También lo dijo en su momento. Algunos jugadores. Pero lo que estábamos adentro. Sabíamos el momento que Olimpia tenía. Que estaba pasando. Que no era nada bueno. Hicimos un grupo maravilloso. Armamos un grupo maravilloso. En donde. A todos nos dolió. A todos nos lo dio. Pero inmensamente. Que ha de ser uno de los dolores más. De los momentos más tristes de mi carrera. Haber perdido esa final. Pero. Se dio así. El haber llegado ahí. Fue algo único. Maravilloso. Algo muy lindo. Que se nos fue por minutos. Que iba a quedar. Ese plantel. Iba a quedar en el recuerdo. De por vía. De la institución. Por el momento. Que estaba pasando institucionalmente. Económicamente. Económicamente. En donde. También. Yo lo oí decir a Marco. Otro dato. En su momento. Que ese plantel. Lo salvó a la Olimpia del quiebre. De tantas deudas que tenía. Que. Que. Muchos lograron ahí. Cada fase que pasaban. Cada fase que pasaban. La recaudación. La gente maravillosa. Cada estadio. A partir del octavo de final. Cuarto de final. Semifinal. Repleto del estadio. Impresionante. Eso yo. Yo escuché que. Que estaban comentando que. Ermi había comentado. ¿Verdad? Eso es lo que él notó. De la grandeza de Olimpia. Porque independiente de la situación que enfrentaba. Dice que la gente nunca dejó de acompañar. ¿Verdad? O sea. Dice que se llena la cancha. Así como. Un partido cualquiera. Obviamente estamos hablando de libertadores. Pero. Ellos son muy fanáticos. ¿No? Sentía esa diferencia del apoyo de afuera. Aunque de repente. En el inicio de la campaña. No creían tanto. Que iban a llegar a la final. ¿Verdad? Pero. El apoyo. Es así. Es así. Bueno. Al inicio de esa copa. La verdad que. Poco estaba entusiasmado. En llegar. Desde ese plantel que teníamos. Que iba a llegar a. A pelear el campeonato. Iba a llegar a pelear la copa. Pero la gente lo limpia. Cuando. Se ponen las pilas. Es un. Una hinchada que te. Te. Te transmite. Que te gana partidos. Que. Mete presión a los rivales. Mete presión. Al arbitraje. Es una hinchada espectacular. Bueno. Misma cosa puedo decir por la hinchada de Cerro. Porque estuve 2011. A ver. Llevas a final. Una hinchada maravillosa. Impresionante. Que. Siempre a mí me preguntan. ¿Qué hinchada te tocó más? La de Cerro o la Olimpia. Son. Hinchadas. Digamos. Diferentes estilos. Pero cuando se trata de estar ahí. Notan. Hacen sentir esa presión. Y. Que apoyan siempre. Bueno. Uno siempre va a decir. Siempre pasa. En todos los equipos del mundo. Hay veces que esta hinchada. Cuando alman las cosas. Empiezan a silbar. Quedan todos mudos. Callados. Pero eso es algo que por inercia. Prácticamente pasa en todos los equipos. Cuando te entusiasma. Cuando te emociona. Cuando la gente está ahí. Te hace ganar partidos. Vibra el estadio. Y son dos hinchadas maravillosas. Dos hinchadas maravillosas. La hinchada de la Olimpia. Que estamos hablando ahora. La Olimpia. Es. Una hinchada que. Que te hace ganar partidos. Y que. Está ahí siempre. ¿Y qué tal los clásicos. Frey. Ya que estamos hablando de los dos. ¿Cuántos clásicos. Más o menos ya jugaste. Júgate por cerro. Y por Olimpia en los clásicos. ¿Y qué sentiste ahí? Porque el clásico para el país. ¿Verdad? Sí. Para. La semana del clásico. Es prácticamente. Cambia todo. En la calle. Uno mismo como jugador. Y te lo puedo decir acá. Que estamos juntos. Derminio. Que uno. Pareciera ser que con el chi. Cambia. Y te enfocas. Es. Doble. Triple. La concentración que uno tiene. Se mentaliza para eso. Por ahí. Si. Un día. En un partido. Contra otro equipo. Te vas a dormir. Las doce de la noche. Te dormí. Las diez. Si vas a comer. Algo de fritura. No lo comes. Si vas a tomar. Tu gaseosa. No tomas. Son. Es una semana. Diferente. Distinto. Y a mí. Gracias a Dios. Me tocó estar por. Con ambas camisetas. Me tocó convertir en clásico. Con ambas camisetas. Y. Es. Es algo maravilloso. Es algo magnífico. En donde. Te repito. La gente. Prácticamente. En esa semana. No habla de otra cosa. Sino de ese partido. El super clásico. Ahora acabamos de pasar. Un super clásico. Que fue emocionante. Fue emotivo. Fue. Un excelente super clásico. En donde se jugaba. Muchísimas cosas. Prácticamente. Olimpia. Si perdía. Estaba fuera. De la lucha. Por el campeonato. Ahora que ganó. Se prende. Por el título. Nacional. Que no. 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 Olimpia. Olimpia. Está a tres. De nacional. Así es que. Es para cualquiera. Pero un clásico. Es algo magnífico. Que un futbolista. Lo vive. Lo sueña. Sueña con jugar este tipo de partidos. Imagino. Bueno. Frey. Hablando. Entonces. Ya hablamos de lo que fue 2013. Y realmente. Como os dirá. Fue de repente un momento que no te voy a olvidar. Por todo lo que pasaron. Pero. Sale de Olimpia. Te va a libertar otra vez. Después de tu traspasa nacional. Contame un poco. Porque en 2015. Si no me equivoco. Volviste a Olimpia. ¿Verdad? ¿Cómo fue ese? Y bueno. Y. Bueno. Hablando de mi salida. Luego del 2013. Después de la copa. Fue algo muy doloroso para mí. Porque había firmado un año. Terminó mi contrato. Me fui. Prácticamente golpeado. Anímicamente. Futbolísticamente. Destruido. Imagínate. Perder una final. Estando tan cerca. Lo perdés. Y yo vine con una lesión del partido de Mineiro. Allá en Brasil. Vine con el tobillo. Un chavo así. Un ejince que tuve allá. Pero bueno. Me tocaba salir ahí. Y. La verdad que me costó mucho reponerme. Después de esa. De ese semestre. Después de haber perdido la copa. Prácticamente. Salí. Digamos. Por. Por la puerta de atrás. Porque tuve chances de goles también. Para meter en esa copa. La gente a veces se acuerda. Siempre yo digo eso. El fútbol es así. Y a todos mis amigos. A mi familia. A mis hermanos. Les digo. Hay veces. Hay veces que el fútbol es ingrato. Y uno sufre. Lo sufre. La familia. Son los que van a estar con uno. En las buenas. En las malas. Yo sé lo pasional que son los hinchas. El fanatismo. Que viven por esos colores. Pero. Fue algo un poco triste para mí. Porque. En esa copa. Yo fui el goleador. De nuestro equipo. Del Olimpia. En esa copa. Metí cinco goles. Cinco o seis goles. Metí en esa copa. Pero uno queda siempre con el recuerdo de lo último. En la final tuve una chance muy clara del local. Tuve otra chance visitante. Uno no convierte. Y prácticamente quedamos. Como marcados por eso. Esas jugadas que no convertimos. Y uno automáticamente se olvida. De todo lo que hizo para llegar a esa instancia. Es así el fútbol. Yo sé que es así. Pero por eso digo que es ingrato. Y salí. Bajoneado. Salí triste. Tuve. Hasta pensé retirarme del fútbol. Ahí me pesó mucho. Me pesó mucho. Fui a Libertad. Ese semestre. Ya. Faltando horas para que se cierre el libro de pase. Y tenía que ir a un equipo acá. Estaba lesionado. Y ahí me abrió las puertas de Libertad. El entrenador que en su momento era Pedro Sarabia. Faltando horas. Yo en Olimpia iba a salir y no tenía club. Y se estaba cerrando el libro de pase. Y ahí hablé con mi hermano. Otra vez mi hermano. Entra ahí mi representante. Hablar con Pedro Sarabia. Que era el entrenador en ese momento. Y me abrió las puertas. Fui ese semestre. Así lesionado. Me llevó. Y llegamos a semifinales de Copa Sudamericana. Otra vez. Automáticamente. Después de perder esa final. Primer semestre con Olimpia. Fui a Libertad. Y la verdad que me costó mucho. No me repuse tanto. Estaba con la lesión. Y estaban volando los delanteros en ese momento. Que eran Brian Montenegro y el Pollo Recalme. Y me tocó jugar poco. Entraba. No me recuperaba el todo. Y terminé el semestre repuntando un poco. Y terminé jugando los dos partidos semifinales. Contra las que perdimos en la Sudamericana la semifinal. Y ellos fueron los campeones también. Y ahí esos seis meses me ayudó mucho en Libertad. Porque iba a quedar parado. Y me abrió las puertas para terminar mi recuperación. Para recuperarme del todo. Y volver a tener minutos y partidos. Y de ahí fue que terminé ese semestre. Y en el 2014. Robert. Presidente en ese momento nacional. Robert Harrison. Vuelve a hablar con mi hermano. Para qué posibilidad había que contar conmigo para el 2014. Y ahí fue que nos reunimos. Fue hasta mi casa. Nos reunimos. Y le agradecí la confianza plena. Y llegamos a la final de Copa Libertad en el 2014. Otra vez. Fueron tres semestres seguiditos donde estuve. Imagínate la presión. Porque uno mentalmente le cuesta jugar partidos tan importantes. De jugar torneos internacionales. Y estar trece semestres seguidos peleando ahí cerquita. Estando. Es algo que, bueno, te digo. Soy bendecido por haber estado en esos planteles. Pero también te juega un poco acá. Luego la final que fue una locura en el 2013 contra el Negro. En Libertad capaz que por ahí no tenga el arrastre que tiene Cerro. Que tiene Olimpia. Pero también jugar una fase semifinales. Es algo motivante. Es algo lindo que quieras o no. Lo tenés en la cabeza. Y ahí siempre tenés ahí esa un poquito de presión, digamos. De estar jugando fases tan importantes. Y bueno, terminamos así. En el 2014 fui a Nacional. En donde hicimos, prácticamente pienso yo, digo. Que hicimos historia también por haber llegado a una final de Copa Libertadores. Y que seguramente nadie esperaba tampoco. Otra vez. ¿Verdad? Como siempre. ¿Quién diría que Nacional llegaría y estuvo a punto otra vez de ganar? Sí, sí. Y esa fue una Copa algo extraña, diría. Una Copa inédita. Porque los cuatro que llegamos a la Copa... Entre los cuatro mejores, nunca antes había salido campeón en Copa Libertadores. Nosotros le dejamos fuera a Defensor. Si no me equivoco, Uruguay. Y San Lorenzo Almagro le elimina a... San Lorenzo fue el campeón. San Lorenzo le elimina a... Creo que fue un equipo brasilero. No sé a qué. Pero los cuatro equipos que llegamos a esa final, nunca antes había ganado una Copa Libertadores. Y San Lorenzo y Nacional, los que llegamos a la final, clasificamos en la fase de grupo número 15 y número 16. 16 clasificados había en la fase. Y clasificamos... San Lorenzo se clasificó en el último minuto de Milagro. Nosotros también contra Santa Fe, el último partido, ganamos 3 a 2. Defensores con 8 puntos clasificamos nosotros. Y San Lorenzo creo que fue así, con 7 o con 8 también. Y clasificamos el puesto número 15 y 16. Ayer el primero jugaba con el 16, el segundo con el 15. Era así. Claro. Y nosotros jugábamos con el primer clasificado, el segundo con el que era Vélez. Que hizo 16 puntos en la fase de grupo. Hijo de Dios. Cinco ganado, uno empatado. Mauro Sara, Atenani, estaban todos ahí en Vélez y con Nacional le dejamos fuera a Vélez en octavos. Y decíme, Frey, primero te quiero preguntar una cosa. Realmente me dijiste que llegaste a pensar en dejar el full. O sea, yo siempre hablo de la parte mental del atleta. Trabaja muchísimo, ¿no, Frey? Si uno no está bien preparado emocionalmente, psicológicamente. Porque imagina que a un periodo muy corto, ¿quién imaginaba que iba a estar en la semifinal otra vez? Por libertad. Después de 6 veces más, llegaste a la final con Nacional. O sea, en un año y medio llegaste básicamente y peleaste los dos, los Libertadores de los finales. La americana casi en la final otra vez. O sea, mentalmente realmente tiene que estar... Y sí, yo hoy día digo eso, siempre me preguntan de eso porque hoy en día yo soy entrenador, ya también estoy iniciando con eso. Y te digo que hoy en día las redes sociales juegan un factor fundamental. Y más los chicos que no saben manejar ese aspecto, le va a costar mucho. Hay veces que muchos dicen, ¿para qué un psicólogo, un psicólogo deportivo? Pero sí es necesario, es necesario. Cada futbolista tiene un carácter diferente. Yo capaz puedo ser más fuerte mentalmente. Otro compañero puede ser que le afecte mucho las críticas. Otro que repercuta fallo una jugada de gol y le quede pesando ya el resto del torneo. Así es que ahí entra a jugar un factor fundamental, los profesionales, un psicólogo deportivo. No es que diga, ¿qué psicólogo? En nuestra época hay jugadores de antes que dicen, en nuestra época no había psicólogo. Entraba, jugabas, te partías, partías, ¿a qué psicólogo iba a haber? Es verdad, pero los tiempos cambian. Hoy en día la tecnología está a la orden del día. Los chicos ahí miran, los jóvenes hoy en día juegan un partido. Juegan bien, espectacular. Miran sus redes sociales, Twitter, felicitaciones, todo, un crack de todo. Te va mal en una jugada, perdiste un gol solo, empiezan las críticas. Tienes que saber cómo sobrellevar eso. Claro. Tienes que saber porque a muchos le afecta. Algunos no, a otros sí. Es por eso que un psicólogo deportivo es necesario. Un equipo que se maneje bien necesita porque ayuda mucho. Y te repito, hay jugadores capaz que no necesitan. Pero hay muchos chicos que sí necesitan para pisar tierra. Hacen tres buenos partidos y piensan que ya están allá. Porque el fútbol es día a día. Es partido a partido. Vos vas rindiendo, sos ídolo. Jugás un partido viendo tres partidos espectaculares. Te tratan de Messi, sos el mejor. Hacés un mal partido. Perdiste un gol frente al arco. O te entró un gol de... Sos el peor. Es así. Y las redes sociales le influyen muchísimo. Por eso yo entrevisté a Natalia Donquart. Que hoy es la psicóloga deportiva de la formativa. Ahora recién ganó la medalla con los muchachos ahí en la UD Sur. Y ella habló mucho de eso también. Porque una cosa también, Freya, dos, tres, cuatro, cinco. Una cosa es un grupo de 30 jugadores. Entonces yo siempre valoro ese tema, ¿verdad? El tema del mental. Y fue algo... Como te dije, una copa inédita fue. Porque clasificamos, así como te dije, clasificamos raspando. Clasificamos un lugar 15 con ocho puntos. Dos ganados, dos empatados, dos perdidos. Y fue misma cosa. Es que nos ayudó mucho que éramos prácticamente todos paraguayos. Te digo, nos ayudó, digo, una manera de decir. El único extranjero que ya es paraguayo también era el arquero, Nacho Don. Luego era un plantel totalmente nacional. Totalmente paraguayo. Y empezamos también así. Por ejemplo, a mí me costó un poco adaptarme. Porque vos ves cómo es la mentalidad acá de los jugadores. Yo venía de jugar en equipos como Cerro, como Limpia. Y me era un poco raro. Y en la intimidad un amigo que me dice, muy amigo, un compañero ahí en Nacional, me había dicho. Freddy, cuando vos llegaste acá, nadie quería que vos vengas. Nadie quería. Porque te veía que era... Acá le dicen en Guaranía, Giyapó, que pensaba que era creído. Me decían, cuando vos llegaste acá, yo escuché, compañero, que no te pasen la pelota. Prácticamente hasta ese punto. Porque fue el presidente el que me quiso. El entrenador Gustavo Morini. Una excelente persona que fue compañero mío en Libertad. Fuimos campeones con Libertad. Ellos dos dijeron lo que hay. Y siempre en el grupo somos... Hay quienes más amigos tuyos. Hay quienes no. Es difícil armar que todos seamos amigos. Me planteé 25 jugadores siempre. Yo, por ejemplo, me llevo mucho mejor con Herminio. Me llevo mejor con Masur. Me llevo mejor con... Te diría muchos jugadores. Pero siempre hay jugadores que por ahí de recelo al puesto, la posición. O este viene de este equipo. No, que le vamos... Yo como venía de jugar en Cedro, en Olimpia. Luego en Libertad. Iba a pasar Nacional. Y medio que me sentía algo... Pero después rápido, gracias a Dios, me adapté al grupo. Me hice amigo de todos los muchachos. Y cambió todo. Armamos un grupo espectacular. Un grupo maravilloso. Eso te digo porque siempre pasa. En un plantel pasa eso. Difícil. Y por ahí a mí me tenían otro concepto. Capaz que decían, no, este no, va a venir acá. Y no, me llegué a adaptar rápido al plantel. Los amigos hicimos una campaña extraordinaria. Llevamos una final, repito, inédita. Y estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Empatamos acá. 1-1 al último minuto. Y allá en San Lorenzo jugamos un gran partido. Era un partido. Tuvimos dos, tres opciones claras de gol. Luego una jugada desafortunada que fue la mano, el penal. Y nos ganan con un penal 1-0. Pero nada que reprochar. Un plantel que dejó todo y dejó en alto el nombre de Nacional y de Paraguay otra vez en ser finalista de una Copa Libertad. Así mismo, Freddy. Bueno, ya estamos llegando ya en 2015, 2016. Volviste a Olimpia. Después te va a Nacional otra vez. Después medio que en 2018, 2019 ya estaba encerrando tu carrera. Pero contame un poco lo que fue eso. Después te va Luqueño. Y parece que dejaste el fútbol con General Díaz. Pero ahí va también. En 2014 llegamos a esa final. Y luego hubo un reconocimiento a ese plantel en la Conmebol. Y estábamos ahí todos, varios jugadores de Nacional con directivos, cuerpos técnicos. Y ahí me encuentro otra vez con Marco Estrobato. Me vuelvo a encontrar a él. Lo saludé. Y me dice ahí él, Freddy, yo te quiero otra vez en Olimpia. Y yo como había salido, te repito, en 2013 prácticamente nadie me quería por todo lo que pasó. Se habló mucho. Prácticamente salí, tengo una palabra un poco fuerte, pero odiado prácticamente por no haber convertido en las finales. Y me dice, yo quiero que tengas tu revancha. Quiero que vuelvas a Olimpia porque te conozco como persona. Sé lo que puedes aportar. Y quiero que tengas tu revancha. Un decir, una revancha. Quiero que regreses. Y quedamos así. Era mitad de año después de haber ido a la final. Claro, la final. Luego se me olvidó. Pasábamos, jugamos en clausura. Y luego llega otra vez la llamada a mi hermano. Que posibilidad había que regresara a la Olimpia. Y me dice así. Y cuando iba a ir ahí. Yo que no consumo redes sociales. No tengo redes sociales. Ahora, después de retirarme, tengo así Instagram. Yo tampoco. Pero del Twitter y eso yo no veía nada. Pues me dice mi hermano. Si vos tenías Twitter en el 2013. Te retiraba el fútbol. Que espartizaban. Las críticas de acá ya. Y yo no tenía redes sociales. Pero luego me enteré. Hablamos con el presidente, con Marco Trovato. Y me decía yo. Quiero que regrese a la Olimpia. Y habló con mi hermano. Y me dice. Hay las posibilidades de regresar a la Olimpia. Y yo que salía así. Y ta, ta, ta. Pero yo quiero ir. Quiero regresar. Si hay que hay las posibilidades. Y armamos, hablamos. Volví a firmar dos años. 2015, 2016. Y prácticamente ahí las críticas. Porque yo regresé. Pero imagínate cómo son las cosas. No hay ni punto de comparación. Pero pasé dos años maravillosos. Y en donde pude conseguir un título. Que es algo que lo disfruté. Pero como si fuera un título de campeón del mundo. Porque fue un título jugando un clásico. Por todo lo que se vivió en el 2015. Veníamos cinco puntos arriba de Cerro. Faltando dos fechas. Y de dos partidos no pudimos sumar dos puntos. Para ser campeones. Nuestro rival que nos ganó un a cero. General Díaz. Creo que nos ganó un a cero. Defensor es lleno. Para festejar una fecha antes de terminar el torneo. Perdimos un a cero. Cerro gana. Se nos pone a dos puntos. Y la última fecha jugamos contra Santaní. Terminó cero a cero. Cobró un Oxal. Capaz que no era. No había bar en ese momento. Un gol que le anulan a ellos. Casi quedamos sin nada. Bueno. Cerro también en ese partido. Con la mano bajó. Hubo un partido que ellos ganaron. Ahí a Sol creo. Con polémica también. Nosotros empatamos con polémica. Quedamos puntos iguales. Y se hablaron de tantas cosas. Que era un partido arreglado. Que tenía que ver con una finalísima. Por la recaudación. No sé en qué cabeza entra pensar. Que hubo un arreglo. Vas a estar jugando contra tu archirrival. ¿Y quién? ¿Qué equipo quiere perder contra su archirrival? Imagínate. Que por una recaudación. Que ni viene al caso. Que la gente habló mucho de ahí. Que era un partido arreglado. Que se veía que iba a ser así. Y a nosotros ni Tec. Te imaginarás cómo nos trataron esos dos partidos. Rompieron nuestro vidrio. El colectivo. No apedrean. Ahí yo le dije a los compañeros. Pues las redes sociales ya estaban ahí. Y vos ves redes sociales. Palo. Palo. Palo a todos. Dos partidos. Que dos puntos no pudimos sumar. Con dos rivales. Que hicieron grandes partidos. Pero que en el libreto. Teníamos que haber sido campeonés. Taquito ya. Una fechada. Claro, claro. Y ahí fue que por eso lo disfruté. Lo gocé. Como si fuera un campeonato. Porque íbamos a jugar la finalísima. Y obviamente que el cerro llegaba. Con la motivación a tope. De ganar los dos últimos partidos. Claro. Y nosotros de sumar un punto de seis. Y veníamos con las críticas. Con gente que fueron ahí a hablarnos de la barra. Que era así. Que fue un infierno. Fue un infierno esos días. Y ganar eso fue. Pero lo previo a esos partidos. Todo lo que tuvimos que escuchar. Todo lo que pasamos. Nosotros por ejemplo. Después del último partido. Ya no teníamos. Íbamos ya como para festejar contra Santaní. Ya perdimos la oportunidad contra General Díaz. Y en la última fecha. Defensor es lleno. Repleto. Nosotros íbamos obviamente ya. Este no se nos escapa más. Claro. Imagínate. Empatamos. Terminó el partido. Muerto. El vestuario. La gente esperándonos ahí. Con palos. Nos tiraban de todo. Nos decían de todo. Para salir de ahí al bus. Tuvimos que salir. Esperar. No sé cuántas horas para salir. Todo el bus apagado. Cortinas todo cerrado. Apedreando el colectivo. Y teníamos que regresar a la villa. Porque teníamos en la semana. La finalísima. Claro. En la villa ya no teníamos nada preparado. No había cena. No había las camas. Nada preparado. Claro. Y ahí vamos otro para hacer. Y son cosas que uno cuenta y a uno le sabe acordarse de eso. Nos acordamos ahora felices porque conseguimos el título. Porque si perdíamos ese campeonato iba a ser otra vez. Así como me pasó en el domingo. Iba a ser una decepción. Pero tremenda. Para vos personalmente. Y personalmente. Y lo disfruté porque en esa finalísima casi. Otra intimidad de eso. Nosotros ya teníamos pasaje. Era fin de año. Diciembre. Teníamos pasaje. Prácticamente la mitad del plantel. Para ir con la familia. Después de tanto. Para ir a pasar una vacación. A disfrutar afuera. O en el interior. Afuera del país. Imagínate. Termina. No andamos. Tuvimos que cancelar todos los pasajes. No dijeron de todo. Cerro llegaba a tope en Malau. Y se jugó que casi se suspende esa finalísima. La lluvia. Toconcial. Todo género. Impresionante jugamos. Y por eso yo que disfruté. Porque me tocó convertir un gol. Me tocó ser. Digamos. Me tocó. Marcar un gol en un clásico. Jugando una finalísima. Contra cerro. Y fue un título que lo festejé. Que lo disfruté. Y por eso digo. Se ve que yo siempre pongo siempre. En manos de Dios. Todo lo primero. Siempre Dios. En primer lugar. Y digo que. Por algo. Regresé ahí. No podés comparar. Ni al hincha de Olimpia. Se va a reír. Si decís. Ni se compara. Ni 1%. Con un título. De Copa Libertad. Pero a mí en lo personal. Lo disfruté. Lo disfruté. Porque mi viejo. Que está en el cielo. Era muy olimpista. Cuando fui a cerro. Me dice. Luego. Antes de morir. Luego me dice. Por favor. Te quiero ver con la camiseta de Olimpia. Te apoyé jugando. Por cerro. Pero quiero verte con la camiseta de Olimpia. Y pude. Por eso. Siempre me acuerdo de él. Y pude ganar un título en Olimpia. También. Que fue algo extraordinario. Algo muy lindo. Muy infraria. Y de hecho. Que bueno. Obviamente. De repente. El hincha no sabía. Algunas cosas así. Más específicas. De tu carrera. De tu trayectoria. ¿Verdad? Como. Bueno. Como dijiste. Que allá en Argentina. Ahí. ¿Verdad? Lo de lunes. En el diario. Una cosa. ¿Verdad? Lo que uno pasa en el día a día. Y después lo que vive. Y imagina que vos de 2013. Vio que sacaste ese peso en 2013. Sí. Te repito. No se compara. No puede comparar. Pero para mí. En lo personal. Por lo menos. Fue algo muy lindo. El ganar. Un título con. Con Olimpia. Y de la manera que se dio. Jugando un clásico. Fue algo maravilloso. Bueno. Freddy. Contame un poco. Ya. 2018. Diciendo. Lo que yo. General Díaz. Ya estaba terminando. Tu trayectoria. Perfecta. 17. Primero. En el 2017. Estuve y volví a Nacional. En el 2017. 17. Y te fuiste a Nacional. Otra vez a Nacional. Y de ahí te fuiste. Un año completo en Nacional. Estuve a Nacional. Un año completo. Donde también. Ahí también. Es que nosotros en Nacional. Dejamos fuera. Olimpia. De la Copa Sudamericana. Un penal que me hacen. Que mucho. Dejamos fuera. Cruzeiro. Adam. Ya estaba mi hermano conmigo. En el Nacional. Ah. Ya, ya, ya. Herminio. Sí. Johnny Santana. Carlos Oné. Juan Salgueiro. Imagínate. Todos los jugadores. Fueron que fuimos. Estuvimos en ese 2017. Ah. En Nacional. Herminio. Paniagua. Adam. Salgueiro. Estaba. Santana. Todos. Teníamos un equipazo. Carlos Oné. Y llegamos a una fase octavos. Creo. Porque era fácil. Le eliminamos a Cruzeiro. Le eliminamos a Olimpia. Y a estudiantes. Imagínate. Eliminamos a tres grandes del continente con Nacional. Y nos deja fuera independiente. Hay que paso teniote. Que estaba volando. Creo que Independiente fue el campeón en esa sudamericana. 2017 otra vez. Un año muy lindo. Donde Nacional me volvió a abrir las puertas. Donde fui a pasar un año muy lindo otra vez. Pero yendo a lo anterior del 2013. Como salí así siendo. En el 2016 salí de Olimpia. Y salí ahí. Gracias a Dios salí digamos por la puerta grande. Claro. Conseguí un título y me fue bien. Volví a hacer unos goles. Y prácticamente. No te digo que se borró lo del 2013. Pero por lo menos salí siendo un poco más querido por la hinchada. Porque en el 2013 fue algo que fue muy difícil. Fue muy complicado. Y bueno. ¿Y cómo fue esa ida después de Luqueño, Freddy? Porque Luque tiene una pasión también. Solo el que vive el día a día entiende. ¿Cómo fue jugar en Luqueño un año completo? Y después te retiraste en general Díaz. Luque sí. Eso que está diciendo. Luque. Mi respeto a la gente. Luque. La gente no tiene nada que mediar. Lo que es Cerro. Lo que es Olimpia. Su hinchada es maravillosa. Es maravillosa su hinchada. Por ahí. Bueno. Diciendo así en lo futbolístico. Si es que una persona que es muy futbolera. Una gente. Así como en su momento. El señor Horacio Cártez agarró. Gerenció libertad. Si una persona sin gerencia Luque. Va a ser una institución imparable. Por la gente. Por lo pasional que son. Una ciudad que vive. Que vive el fútbol. Nos ve ahora en la intermedia. Como llenamos la cancha. Es así. Nosotros estuvimos a punto. Ese 2018 casi descendimos. Casi descendimos. Jugamos la sudamericana también. Pero bueno. La gente es impresionante. Entras en Luque. Las columnas. Las murallas. Todo pintado de azul y oro. Como le llaman ellos. Azul, amarillo. Impresionante la hinchada. Una hinchada maravillosa. Donde pienso yo que Luque. Se merece pelear el campeonato. Se merece más títulos en primera. Por la gente maravillosa que tiene. Uno dirá. Uno dice. Tipo en broma. Dice. Vos te vas a Luque. Lo catalogan a la gente Luque. Como muy violenta. Muy salvaje. Pero no lo metas a todo. Hay familias. Hay gente luqueña. Que viven. Que mueren por esos colores. Que son muy pasionales. Así es que yo a Luque le agarré un cariño impresionante. A punto de retirarme. También pasamos momentos difíciles. Al último. Porque casi descendimos. La barra estaba presente. Todas las prácticas. Había tipo amenazas. Yo gracias a Dios a mí nunca. Gracias a Dios nunca. Pero había compañeros que le decían. Descienden hasta tu casa. Le rompemos todo complicado. Estuvo ese 2018. Y salvamos en la penúltima fecha. En el semestre. Nunca ganamos dos partidos seguidos. Y faltando tres fechas. Fuimos a ganarle a Cerro en su cancha. Y que independiente. Era del otro equipo. Con el que estábamos peleando. Si le ganábamos la penúltima fecha. Nos salvábamos automáticamente. Si empatábamos. Teníamos que ganar. Acomode el lugar. En la última fecha. Guaraní. Y por suerte ganamos. Le ganamos a Cerro. Y le ganamos un a Cerro independiente. Y nos salvamos ahí. Pero fue algo. Que nunca ganamos dos partidos al hilo. En ese torneo. Y ahí ganamos para salvarnos. Y la última fecha perdimos. Independiente gana. Imagínate. Quedamos por numeritos. Así quedamos. Nos salvamos del descenso. Y bueno, Frey. General Díaz ya el último. ¿Cómo fue terminar tu carrera ahí? ¿Cómo fue después de tanto? Porque vos jugaste en los equipos más grandes de Paraguay, Frey. Viste que siempre comento. Cerro Olimpia Nacional. Libertad. Luqueño. Terminaste en General Díaz. En fin. Pero conocí la sensación de cada hinchada en cada equipo. ¿Cómo fue ahí terminaste tu carrera en General Díaz? ¿Cómo fue sin ti ese último año ahí? Después de toda la trayectoria que vos tuviste. Y fue complicado también por lo que estás diciendo. Por el manejo. Que uno a veces se acostumbraba a lo que era el vestuario de Olimpia. De libertad. De nacional. De cerro. Y llegué en el 2019 ahí. Y muchas cosas que se me complicó un poco. Ya no tenía más edad de estar. Yo siempre quiero que el plantel esté a gusto. Que el plantel tenga. Y ahí se nos complicaba mucho. Porque íbamos a concentrar a San Bernardino. Íbamos a concentrar en una casa de familia que era el presidente. Que no tenía señal de celular. No tenía tele así en la habitación. Era un poco complicado. Bueno, yo respeto mucho una institución que no me puedo quejar. Porque me trataron muy bien. Pero ya me iba cansando eso. Compañeros ahí a veces retraso de salario. Había gente que no cobraba mucho. Y la verdad que a mí me dolía más eso. Verle a compañeros. Que a veces no estábamos al día. No cobrábamos. Veníamos viajando en un transporte prediante sin bus. Porque veníamos de San Bernardino. Hasta acá venía un poco duro. Yo ya tenía mi edad ya. 37 años. Llegaba ya cansado. Y firmé un año. Y ahí le digo a mi hermano a mitad de año. Le digo. Para hablar con el presidente. Que mejor para rescindir el contrato. Y ya quería disfrutar también de mis hijos. Disfrutar porque me cansó un poco los dos últimos años. Mi enluque. Todo el estrés que fue. La presión de no descender. Y luego en general días. Y bueno. Ahora está. A ver cómo está ahora. Prácticamente luego después descendieron. Y descendieron. Era un poco complicado. Y es por eso que tomé esa decisión. Tenía un año de contrato. Pero a los seis meses ya hablé con mi hermano. Para que hable con el presidente. Y que ya. Amistosamente para rescindir. Dejar para terminar todo bien. Y ahí fue que me decía. Estaba cansado. Ya después de tanto ajetreo. Esos últimos años. Mucho estrés. Ya pensé que era momento. De disfrutar un poco más la familia. En ese momento. Mi viejo también estaba enfermo. Necesitaba de mí. Prácticamente los dos últimos años. Le di. Mucho tiempo. Que nunca antes le di. Estando jugando. Porque. Estaba en el estrés. En todo lo cotidiano. Y estaba enfermo. Y prácticamente esos dos años. Estuve con él. Al lado de él. Y esa es la satisfacción. Yo siempre digo. Que Dios hace las cosas. En el momento justo. Y era momento. Era momento de retirarme. Y fue así. Ahora ya estamos en otra faceta. Con mi hermano. Empecé ahora. Este año. En la dirección técnica. Después de. Prácticamente tres años. De tomarme tiempo. De estar los últimos años. Con mi papá. De estar con mis hijos. Con mi nena. Con mi señora. Con la familia. Con los amigos. El poder ir a compartir. Libremente. Ir a jugar tu piquibole. Ir a jugar un partido. Con los muchachos. En el barrio. Ir a tomar una o dos cervecitas. Que cuando estás en un equipo. No podés hacerlo en público. Porque te miran. Estás en el ojo. Estás en el lugar público. Que tanta tecnología. Que te estén filmando. El mando. Yo cuidaba mucho. De esos detalles. Cuando jugaba. Y ya ahora. Puedo estar compartiendo más. Jugando con mis compañeros. El ex del colegio. Jugando con los amigos. El piquibole. Tomando una o dos cervecitas. Con los muchachos. Ir a jugar. En Fudelpa. Con los ex futbolistas. Así que. Todo pasó en el momento. Que tenía que pasar. Claro. Así es. Y bueno. De hecho. Que para ir terminando. Yo siempre le digo a mi invitado. Que realmente trate de. Con toda la trayectoria. Que vos tuviste. Yo estoy seguro. Que mucho joven. Y verá. Mucha gente. Conoce tu trayectoria. Y va a considerar mucho. Un consejo tuyo. Es lo que yo siempre le pido. A mi entrevistado. De repente. Dejar un mensaje positivo. Verá. De repente. A un joven. Alguien que quiere. Entrar en el fulo. Como vos dirá. Hoy en día. Con las redes sociales. Y ahora vos está. Te va a dedicar. El tema de entrenador. Te va a tocar mucho joven. Mucha gente. Que va a querer escuchar. Tu opinión. En fin. Un consejo. Verá. Así que. Esa era mi idea. Realmente pedirte. Entender un poco más. Termina tu trayectoria ahora. Y ahora ya dejaste de jugar. Va a ser entrenador. Que voy a esperar para el futuro. Y obviamente. Un mensaje a toda esa gente. Que piensa. En entrar en el fulo. Y tener un camino. Como el tuyo. Verá. No. Bueno. A los chicos. Quiero decirle. Porque así como habíamos hablado. Que hoy en día. Las redes sociales. Juegan un factor fundamental. Pero. El deporte. El fútbol. En sí. Que nosotros estamos metidos en eso. Es. Es fundamental. Deporte de salud. Como bien dice. Y hay muchos chicos. Que yo conozco. Que tenían condiciones. Extraordinarias. Y no llegaron. Por A o B motivo. Siempre eso les digo. Que la disciplina siempre es fundamental. Para llegar a conseguir cosas importantes. Así como dijo Cristiano Ronaldo. Una de las frases. El talento sin disciplina. No sirve para nada. Así es que. Muchos jugadores que se propusieron. Que tuvieron disciplina. Llegaron. Y otros que tuvieron. Tienen. O tuvieron. Mucho más condiciones. No llegaron arriba. Así es que. A correr. A ir atrás del sueño. Que es el fútbol. A tener mucha disciplina. Y mucho respeto en la vida. Que te va a ayudar. A conseguir cosas importantes. Bueno Freddy. Muchísimas gracias. Por tu tiempo. Sí. A ti agradezco a Hermie. Verdad. Por poder traerte acá. Junto a nosotros. Por conocerte. Verdad. Ya conocía de tu trayectoria. Todo Paraguay. Conoce bien. Lo que voy a decirte. Por todos los clubes grandes. Que pasaste. Te agradezco mucho. Por ese mensaje. Que dejaba toda la gente. Y obviamente. No me va a faltar. Una próxima oportunidad. Un episodio. Así como con Hermie. Hacemos todo junto. Y. Llegamos a hablar un poco más. De Fuluma adelante. Ahora como entrenador. Va a tener todos tus logros. Así que eso no para. Te deseo lo mejor. Y vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias Freddy. No. Gracias a vos. Por la invitación. Y si. Ahora seguimos la carrera. De dirección técnica. Ojalá que les tenga. Algún año a Herminio. Que. Ya con 42 años. Sigue jugando. Pero ojalá que lo tenga. Mi equipo. En sus últimos años también. Un abrazo. Una gran persona. Y a ustedes. El agradecimiento. Y. Lo mejor como siempre. Y que sea con mucho visita. Bueno. Muchísimas gracias Freddy. Quedamos por acá. Con más un Condo Du Podcast.